Y Gustavo, otra vez se cayó en la palta. ¡Oh! No te creo de nuevo. Sí, sí. Nuevamente estamos en una situación en la que se ha contado, la campaña ya está a punto de cosecharse y sé de muchos campos que... Pero en esta campaña les había puesto justo el énfasis en hacer bien las cosas, poner las algas, contar bien. O sea, te diría que la gente sí tiene como resiliencia y como un sentido de aprendizaje, porque claro, año a año van cambiando las cosas, van como saliendo nuevas tecnologías, nuevas herramientas. Pero nuevamente, o sea, a mí lo que me sorprende es como que otra vez escucho que se cayó la fruta, que los volúmenes no llegan, que la fruta está chiquita. No sé si tú has tenido alguna noticia. ¿Qué sabes del tema? Sí, he escuchado que se ha caído la fruta, bueno, un poco por el evento climático que hay ahora. Este, no ha resistido el calor, pero no esperaba, o sea, más de lo que decían, ¿no? Y mira, yo lo que he escuchado es algo así, ¿ya? Hay que hacerlo como situacional. Si tú te ubicas, digamos, geográficamente, yo he escuchado lo siguiente, ¿no? De arranque, en la floración de la zona de Virú, ya como que había ciertas luces de que la cuaja no andaba bien. Pero, sin embargo, en el norte, o sea, te estoy hablando, pues, Cayalti, Olmos, de repente, esta zona, Piura mismo, sí se mencionaba que la cuaja estaba mejor. En ambos casos, la floración sí se ha corrido, ¿no? Sí, eso sí sabíamos que la floración estaba un poco corrida porque el año pasado hubo calor y la floración se había corrido. ¿Han podado tarde? Seguro, o sea, no sé si ha sido más poda o ha sido que... Recuerda, pues, que el año pasado tuvimos este fenómeno climático caliente, más o menos en abril, más o menos como por esta época, el año pasado. Y, o sea, al menos... Después el jacuz empezó la... Sí, ¿no? Pero te diría que después, o sea, te hablo del año pasado en el que ese calor ya como que auguraba que la flor no iba a ser igual, ¿no? O sea, como que se iba a retrasar. Fue un chiquito. Y, bueno, o sea... Entonces, ahí hay un error quizás en la proyección, o sea, no han puesto en la variable el tema climático, de repente han seguido planificando o proyectando de acuerdo a años anteriores. Bueno, en la clásica, igual que el año pasado, igual que el anterior, con un factor por ahí de corrección. Sí, es que eso es, o sea, bien complicado de aterrizar, sobre todo en las grandes empresas, ¿no? Sí, sí. O sea, tú sabes que al final... Influencias. Hay influencias, ¿no? Es lo que siempre hemos conversado, ¿no? O sea, tú sales a la campaña y no tienes flor todavía, ¿no? O sea, tú sales a dar un número, digamos, de la nada, ¿no? Del histórico, como dices tú. Y muchas veces recién contratado. Exactamente. O sea, con, oye, ¿cuál es la data? Dame la data porque me están pidiendo el número a tu gente de abajo. Y normalmente tú haces algo así como, bueno, vamos a ver el historial. La bola. ¿No? Vamos a jugar la bola de cristal. ¿No? Y en función a eso tú dices, bueno, yo me pongo en los zapatos de un gerente de operaciones y dice, pues, vamos a ir, si el año pasado sacamos 12, 13, o sea, voy a ponerle un poco más de expectativa al tema, voy a ponerle 14, 16, ¿no? Y tú sabes que ese número, en donde todavía no tienes ni flor ni nada, finalmente decanta un presupuesto, pues, ¿no? ¿No? Bien, sabemos eso. Claro. Y ese número probablemente llegue al área financiera, ¿no? Claro. Y con eso van a proyectar. Que necesitan el número porque están cubriendo campañas exteriores. Exactamente. Tenemos que llegar a este número. Exactamente. Imagínate esa presión, ¿no? Esa presión en la que, oye, y ese número, bueno, llegas con el número y el gerente financiero te va a decir, tan poquito, ¿no? ¿Qué te dice? Sí. Te dice tan poquito, ¿no? Podemos llegar a más. Exacto. ¿Qué necesitamos para llegar a más? Sí. Y la cosa se vuelve un tema de empuje, de ganas, de sueños. ¿No? Ok. Y a veces se llama a Juanito a decirle, oye, tú que has estado en la campaña anterior, ¿tú cómo la ves, esta campaña? Ah. ¿La ves bien? Y Juanito te reconfirma, te ven que en la cara de ansiedad que es el jefe, te dice, sí, ingeniero, está bien. Sí, está mejor, está mejor que el año pasado. Y todos nos comimos el cuento, ¿no? Nos confirmamos, todos. Nos confirmamos y vamos con ese número, ¿no? Y yo te diría que la mayoría ha ido así, ¿no? O sea, la mayoría ha partido con esa ilusión, vamos a decirlo así, ¿no? Me hace acordar una anécdota que me pasó a mí en una empresa, ¿no? Vamos, me la vas contando mientras recorremos campo, ¿te parece? Sí, mira, hubo una necesidad, una flor que apareció y se calculó que esa cantidad de flores iba a ser un contenedor. La proyección nos dijo que iba a ser un contenedor. ¿Un contenedor? 20 toneladas. ¿20 toneladas? 20 toneladas. Y se iba a embarcar. Resulta que se hizo la planificación, se pidió las cajas, se pidió a la gente para esa fecha que iba a salir la fruta. Y con el primer día de cosecha, salió alrededor de 1.500 kilos, nada más. ¿Ya? Por ahí, bueno, primer día. Primer día, digamos. ¿No? Entonces se preguntó al campo y dijo, no, primer día, no ha venido gente, hemos recorrido, hemos entrado en una zona todavía un poquito, un poquito que no tenía tanta fruta, digamos. ¿No? Lo que siempre pasa. Lo que siempre pasa. Lo que siempre pasa. Y se fue a confirmar la cantidad y viendo en el recorrido se veía que no había fruta. ¿Ya? Se les preguntó a la gente de campo, mira, veo que no hay fruta. Segundo día. Segundo día. Y nos dicen, no, sí, sí, sí hay fruta. Lo que pasa es que esta no es la zona, la zona más fruta está ya en el módulo, en la parcela 10. Y ahí todavía no hemos entrado. Entonces todavía guardaban esperanzas. Confirmamos que venga el contenedor porque podemos parar, podríamos parar el embarque, podemos vender esa fruta a nivel local. En el mercado local, digamos. En el mercado local. Y no tener la gente, porque estamos captando gente para el packing. Cuando inicia la campaña, la gente todavía así comienza, ¿no? Ya. Hablamos con el jefe de operaciones y el jefe de operaciones me dice, sí, mira, me acaban de confirmar que sí hay fruta. Ok. Hoy día cosechamos por lo menos. O sea, y le había confirmado su equipo. 10 toneladas. Sí. Entonces digo ahí. Ok. Resulta que el segundo a bordo le había confirmado. Le dice, sí, sí he confirmado. Y con eso confirman el contenedor. Con eso confirman el contenedor. Ok. Entonces confirman el contenedor y ya. Y sale el contenedor en camión. Sale todo listo. Entonces cuando empieza la cosecha, comienzan a recorrer y sale solamente 800 kilos. En la media mañana. Media mañana. Entonces yo le pregunto nuevamente al, ya al segundo, al que había confirmado. Ya. Al que había dicho que salía, al que me había dicho el gerente de operaciones, que salía esa fruta. Le pregunto, oye, tú le has dado el dato al gerente. ¿De dónde salen esos kilos? Ya. ¿Sabes qué ingeniero? El dato me lo da el mismo gerente. Él me ha dicho que va a salir hoy día. El mismo gerente. O sea, ahí se empezaron a tirar la pelota, digamos. Entonces hubo una confusión. O sea, el deseo del gerente de venir hablando, que hoy va a salir 10 toneladas. Poner el pecho ahí que voy a sacar un contenedor. El de abajo. Escuchó solamente, va a salir 10 toneladas. Y dijo, sí, va a salir 10 toneladas. Tomó mal el dato y nos confirmó. Bueno, finalmente salieron en total 3 toneladas. 3 toneladas. 3 toneladas. De 20. De 20 para mandar en un contenedor. Y el contenedor ya ahí. Y el contenedor ahí y cayeron sobre costos. Entonces. Me imagino. O sea, esas frutas supongo que al final le tendrían que botar o vendrá al mercado local. El mercado local. El gasto del contenedor, el flete. El contenedor. Y supongo que eso tendría. Las multas que habría, ¿no? Claro. Tendrían alguna penalidad porque seguro que ya la habían comprometido con algún cliente. Sí. Entonces, este. De gracia. El tema es en las prohibiciones. O sea, porque me dicen que se cayó la fruta. A veces hay mucho de ese componente, ¿no? El componente del deseo de que salga la fruta. En la camiseta que va a salir. O la presión de arriba, ¿verdad? Sí, la presión de arriba porque necesitamos eso. Yo pienso que, o sea, esta campaña, ¿no? Salimos de una campaña regularona. Se ha habido, pues, este, la campaña pasada, pues, malos precios también, ¿no? Entonces, en realidad, ya desde el año pasado, en donde tú, o sea, entrábamos a un otoño caliente. El año pasado, te digo, en abril. Tú podías, al menos la gente que tiene más experiencia, me decía, pucha, la floración no va a venir bien. Me decía, esto es fatal, o sea, la verdad que vamos a estar muy, muy comprometidos con la floración que viene y la campaña no va a ir bien. Entonces, que en este momento la gente diga, uy, se cayó la palta, uy, o sea, no tenemos los calibres, no tenemos la fruta, me suena a una historia que siempre se repite, que siempre se repite porque, este, esto no es que lo sepan desde ahorita. O sea, a ver, yo te digo, yo he estado recorriendo desde Virú hasta Cayalti, de repente me he ido hasta Olmos incluso, para ver toda la campaña. Y la he venido siguiendo desde la floración, te diría yo, ¿ya? Entonces, la floración en Virú fue un poco más tela que la floración en Cayalti. O sea, vi menos cuaja, ¿ok? Vi una situación así. Pero, bueno, y al margen de eso también tú veías que había cierto atraso. O sea, era como que la floración empezó por lo menos un mes y medio después. Y la gente de Olmos y la gente de Cayalti tenía temor de que se cruce con la campaña, la cosecha me refiero, la cosecha con la campaña de Virú y se haga un bolondrón de volumen y los precios se caigan como siempre pasa, ¿no? Entonces, ahora, lo que ha pasado después, porque eso te digo de la época de floración, por ahí octubre, septiembre, octubre, digamos, he regresado por esas zonas entre diciembre y enero y ya tú veías en Virú una cuaja regularón, digamos, ¿no? Pero en Cayalti tú veías una cuaja muy buena, mucha fruta y la gente inflando el pecho y diciendo 20 toneladas, 25 toneladas, he escuchado, por hectárea, ¿no? Pero claro, ¿qué ha pasado? O sea, el desenlace de esta historia triste se ha dado entre febrero y marzo, te digo, o sea, el mes pasado ya la gente empezó a ya como que interiorizar que ya se viene la cosecha, ¿no? O sea, de hecho ya empezó la cosecha en la... Y empezamos a un año normal ya. Exacto. Y entramos a un año normal. Y entramos a un año normal porque ciertamente este año el otoño ha empezado a enfriar, ¿no? Normalmente, como ahorita está haciendo un poco más frío que en el verano. Entonces, sí se está normalizando respecto al año pasado, pero es que esa fruta... Es la anterior. Es la anterior, ¿no? Es mucha gente a veces como que no... O sea, cree que es inmediato, ¿no? Sí. Lo que suele pasar con el clima. Y este... Bueno, el desenlace es que en Cayalti la fruta está más chiquita, mucho más chiquita. El calibre en el norte es popérrimo, muy bajo. Y no van a llegar a las 25, ¿no? O sea... Baja el peso también. Probablemente estén alrededor de 18, 20. Quizás 16, ¿no? 16, 18 diría yo por esa zona. Sí, hay zonas que... O empresas que tienen, pues, mejor expectativa, pero calibre es chico. Si tú sabes que esos calibres no se venden bien. Y en la zona de Virú, en la zona de Virú, sí he escuchado números así como de 12. Y cuando salen esas empresas a decir que tienen 12, porque ya no les queda otra, es que no van a tener 12. Probablemente tengan 10. Probablemente. Y no lo quieren aceptar. No lo quieren soltar todavía. No lo quieren soltar. O lo están soltando de a poquitos. Exactamente. Para que no sea tanto el impacto de la compañía. Sí, y se empieza a generar como una suerte de... olla de grillos, ¿no? O sea, y vamos al punto de inicio. O sea, ¿cómo sale este número? ¿Cómo sale este número? Y volvemos a contar nuevamente. Y a veces, no, vamos todos a contar. Exactamente. No. Y he escuchado otras historias más tenebrosas. O sea, vamos ahora... Como el área de proyecciones se está contando ya, vamos a hacer una nueva área de proyecciones. En producción. Para verificar. Para verificar que ellos se estén contando bien. Claro. Y se genera una competencia por quien tiene el número, ¿no? Así es. Claro, en el mismo área de producción, normalmente el que está a cargo del área empieza a tener el propio... No, no, mira que ha contado mal, mira que esto... ¿Vamos al campo para que me... Sí, vamos por aquí. Vamos por aquí. Yo te diría que... O sea, mira, esto parte con la siguiente premisa. El año pasado fue malo y esto lo hemos conversado alguna vez. Sale el gerente de operaciones sin tener floración y pone un número. Y pone un número... Necesitamos ese número. Por necesidad. Exactamente. Necesitamos por lo menos tener no menos de 22 toneladas. Exactamente. Y sale con un número y dice... De todas maneras, él, con temor, o sea, siento pues que hay conservadurismo, pero tampoco puede ir con un número tan bajo, pues, ¿no? Entonces, siempre va a decir como que un poquito más del año pasado. Claro, si viene el dueño de la compañía y te dice necesitamos 22 toneladas. ¿Puedes hacerlo? Pucha, qué bravo. No le vas a decir no puedo. No le puedes decir que no. ¿Qué necesitas? Exacto. Necesito esto. Y te dice... Y en ese momento es como que te abren la llave del presupuesto. Toma, fertiliza. Ah, se ejecutan. Dime, ¿qué te falta? ¿Qué cambio vas a hacer? Te vuelves recontra creativo. Te empoderan. Te empoderan, exactamente, ¿no? Es lo que suele pasar, entonces... Pero contra la naturaleza. O sea, ¿qué pasa? Que ese número, que es el que sale, digamos, de la ilusión, ¿no? Del deseo, de las ganas. Del deseo, de las ganas. De la camiseta. De la camiseta, ¿cómo le llamemos? Se acaba ahí en el primer conteo. Con la realidad. ¿Verdad? En el primer conteo. La naturaleza nos... No, el primer conteo, en el conteo de diciembre, ya uno... Ahí empiezan a ajustar, ¿no? Ahí empiezas como a interiorizar el hecho de que no vas a llegar. Y te vas a ver al vecino y que también se le cayó. Y dices, sí, pues mira, al vecino también se le cayó. Exactamente, exactamente. Entonces hay un tema climático. Pero te das cuenta que al final es como que eso está sujeto a que hay que cumplir con el margen financiero. Y va generando como una cadena de compromisos no tomados. O sea, una cadena con los comerciales, una cadena con... Proveedores. Con proveedores. Que van a ser cajas, van a ser marihuelas. Entonces hay un compromiso de costo, ¿no? Me dicen, mira, si te hacemos tal volumen de parihuelas, te bajo el costo, somos grandes. Exactamente. Y todo empieza... Y se comienza a inflar los stocks. Y incluso ya van reclutando gente, ¿no? Claro. Ya van reclutando gente para la cosecha. Y empieza a pasar lo que me cuentas tú, ¿no? Que ya arranca primer día de cosecha. Vamos, son sus marcas, listos, ya. Y al final sales como lo que dices. O sea, oye, el primer día vamos a sacar tantas toneladas, ¿no? Mil kilos en este lote, ¿no? Mil quinientos kilos en otro. Y empiezan los números a salir por la mitad, ¿no? Y también eso incluye como es la necesidad de sacar los kilos. Nosotros empezamos ya no a sacar la, ya vemos la flor loca que está adelantada. Ajá. Empezamos a sacar la parte de la flor principal que todavía falta madurar. Exactamente. Y sale con menos materia seca. Sale con menos calidad. Exacto. Más reclamos. No, yo cumplí con los kilos. Sí, sí, sí. Pero forzamos al campo a sacar los kilos y sale el primer contenedor. Sí. Y luego viene hoy, lo que pasa que le pusieron mucho frío. Sí, claro, ¿no? Porque sales con la materia seca baja. Sí, también puede ser. Que lo que pasa es que se demoró el contenedor. Ya, claro, claro. O sea, empiezan a buscar... Justificación. Es como la cartería de brujas también, ¿no? Sí, claro. Pucha, qué complicado, te digo. Entonces eso vuelve a que cada área de la operación empiecen a, como ya ha pasado esto, empiezan a tener mucho cuidado en soltar un dato. Exacto. O en saber, oye, pero lo que tú me estás dando a cuestionar, empiezan a cuestionar, pero está bien la materia seca y empezamos una cacería de brujas de buscar el error. Sí. Y la compañía se vuelve correos y correos de... Y correos y correos. De solamente decir que está mal y no nos ponemos de acuerdo porque partimos de un dato. De un dato que estaba basado en una ilusión. O sea, eso nunca fue un dato. ¿Te das cuenta? Claro. O sea, eso fue un deseo. Fue una expectativa. Fue de repente la presión del financiero por cumplir un margen. Y en ese momento, o sea, ¿sabes qué es lo más triste? Que al final, cuando ya estás llegando a la campaña, a la cosecha, poca maniobra de costo por kilo puedes tener. Porque, o sea, ya le metiste fertilizantes, ya gastaste en pesticidas, ya hiciste la mayoría de las labores. Claro, se viene la cosecha, yo sé que ahí todavía puede haber margen de maniobra. Pero, ¿es complejo pues que tú puedas ajustar el costo por kilo? Claro, una vez teniendo el dato, en vez de proyectar los 22, me va a salir 12. Sí. Entonces, ¿ya qué hacemos en el campo? Empezamos a reducir los costos innecesarios, transportes, alguna cosa que todos, fijándonos ya en ese costo real, ¿no? Sí. Pero construirlo sobre la base 22, si te veo como una expectativa que podría ser más, si que lo engordamos y le ponemos esto, nos sobrecarga el costo. Y mira, ¿sabes qué pasa después también? Inmediatamente inicia esa parte, la campaña, como todos salen, el precio empieza a contraerse, a desinflarse, y todos se empiezan a ahogar con el precio bajo, con costos que están bajos porque finalmente el costo por kilo se diluye en menos volumen. Pues entonces sube y están viendo que el margen se va contrayendo y se va contrayendo y se va contrayendo. Entonces, empiezan a tomarse decisiones del tipo, bueno, vamos a guardar la fruta para cosecharla después, ¿no? Para, con la idea, digamos, de que el precio suba después, ¿no? Y sí, seguramente, este, eso era antes, te diría yo, ¿no? O sea, cuando, cuando el mercado de la palta era un poco más, este, eh, ¿cómo decirlo? Con menos competencia, más chico. De repente sí había un repunte de precios, ¿no? Pero ahora el mercado mundial de palta está lleno de palta. Sí. O sea, se ha comoditizado totalmente. Y el clima mueve en todos sitios. Exacto. No, no, no siempre se cumplen los mismos climas, ¿no? Exactamente. Entonces, guardas la fruta en el árbol. Se avejenta. Se avejenta y te castiga la florección siguiente. Te castiga la florección siguiente. Y entramos en otro círculo. Y aparte los daños de condición de fruta, que ya vienen los hongos de la madera, que la fruta, hay caída de fruta. Sí. Este, si puedes. O sea, y eso del hongo de la madera, bien que lo tocas, yo siento que es como un problema metido en la industria, tabú, ¿ok? Nadie lo quiere aceptar del todo, ¿ok? Y nadie quiere aceptar que eso influencia en la productividad. Sí, claro. Y mira, el indicador más grande que yo noto desde el punto de vista de esta problemática del hongo de la madera, es que cuando tú guardas esa fruta, empieza a aparecer esa fruta pintona, ¿ok? Claro. Claro, radiación, estrés, todo lo que quieras. Pero un árbol avejentado, un árbol que no tiene la capacidad de seguir manteniendo esa fruta. Exactamente. Ya la quiere soltar. Exacto. Empieza el etileno. Sí, 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 sí. Empieza a caer, suelta. Entonces, o sea. Y la calidad de esa fruta, pues, no va a resistir el viaje que queremos hacia Asia. Exactamente. ¿No? Tenemos una venta local, un mercado corto. Sí. Y de repente el corte no da un buen color. O sea, también empiezas a tener esos desequilibrios en el que tienes fruta pintona y fruta normal y los seteos del contenedor, ¿no? Porque dices, pucha. Le dejamos hablar de calidad. A ver, tú mira, pues, en base a tu materia seca. Saca tu tablita. Saca, ¿no? Saca tu tablita y a ver qué haces, ¿no? Entonces, si hay por ahí una tecnología que no se aplicó bien o hay una duda, que generalmente aparecen estos problemas cuando ya llegó el contenedor y dices, ¿qué pasó? Sí. ¿Por qué llegó mal? Y empezamos que en la primera etapa, que es el tiempo o la temperatura en el contenedor o la tecnología, hay una duda. ¿Por qué usaste este? ¿Por qué usaste la otra? Ahí nomás muere el... Ahí acaba el cuento. Ahí acaba el cuento. Pero no notamos que viene de hacia atrás, ¿no? No, y es que al final, como estás con el costo hasta acá, digamos, empiezas a asfixiarte con un poco margen, empiezas a tomar otras decisiones todavía más complejas en las que, ya claro, guardas la fruta y todo. Y la fruta que ya tienes comprometida con los clientes, empiezas a asumir el riesgo innecesario, ¿ok?, de mandarlo con frío convencional, sin atmósfera. Y pasa, ¿por qué? Porque dicen, no, es que esa tecnología es un costo, pues, de 1.500, 2.000 dólares por contenedor, vamos a ahorrarnos un poquito acá porque tenemos un huecazo de volumen y el margen se nos está cayendo. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que la fruta se aguanta. Y otras empresas lo han hecho. Exacto. Y dicen, no, pero el vecino también lo ha hecho, entonces nosotros podemos hacerlo. Claro, pero de repente con fruta de mejor condición. Exacto. ¿No? Con mejor condición. Y mira, yo pienso que el mercado o el, digamos, el negocio de palta en el país se está haciendo así de complejo y duro. Y solo van a sobrevivir los que estén mejor preparados. Sí, pues. Los que tengan más productividad, los que tengan un manejo más... Ahí me has hecho acordar en este tema de cuando se hacen esos envíos, también entra el tema ya de hay que meterlo al seguro. Ah, mira. Porque ya empezamos a usar mecanismos de cómo salvar el costo. Supervivencia, ¿no? Claro. Es como una supervivencia... Y el seguro cubre este mala llegada y se mete al seguro el reclamo, ¿no? Exacto. Entonces ya vienen los surveys y ya viene otro rollo que se encargan de otras áreas, que en otras áreas empiezan a haber trazabilidad. No, y o sea... Y datos y la organización se vuelve mucho dato, de pie y... O sea, se vuelve una toma de decisiones cero técnicas, ¿no? O sea, con cero criterio técnico, con serio criterio agronómico. Se vuelve todo un proceso basado en la norma, basado en las finanzas y así no camina el negocio. Sí, pues. Así no camina. Es importante la predicción. Sí, bien llevada. Sí, ¿no? Bien hecha. Y no basada en sueños, ¿no? Ni ilusiones. Sí, es que falta un poco de realidad, te digo. Falta un poco de realismo en la industria y aceptar que esto se está acomoditizando y que, o sea, tenemos que operar de una manera distinta. Sí, yo me imagino esas reuniones de inicio, donde las gerencias dicen, necesitamos este número. Sí, 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 claro. Mirando a los ojos a los gerentes, díganme si pueden o no pueden. Sí. Y justo hay momentos de recambio. Exacto. Están jatando gente. Podemos jalar al ingeniero Pedrito, que también ha logrado esto allá. Sí. Y a veces sucede, una vez lo conversamos, que el ingeniero Pedrito, que ha sacado una superproducción en el mundo del vecino, esa consecuencia de un tema de reservas, no ha sido un manejo de ello, sino que la planta tomó reservas de la campaña anterior. Sí, sí, o sea, coincide, ¿no? O sea, vas como que pasan dos campañas malas, ¿no? Por clima, por bajos volúmenes, y te viene un año frío. Y justo llega el nuevo, ¿no? Llega el nuevo y un volumen gigante. Ese es el superestar, ¿no? La superestrella, y se queda un par de tiempos más, hay un par de años más, hasta que se vuelve a golpear con la realidad, ¿no? O a veces es tan suertudo, ¿no? De que de repente salta a otra compañía que justo estuvo en las reservas bajas y la levanta, ¿no? O sea, hay mucho que hacer en temas científicos, de conocimiento. Hay mucho que hacer. De las causas raíz de todos estos problemas, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, cuando uno es joven y entra a una empresa, entra justo en esta marea de cosas que reclamos, quejas, y uno no sabe por dónde te va llevando, te va llevando. Sí. Acaba la campaña y dices, bueno, ya acabó. Y nos dedicamos a responder los correos y todos los arribos de que llegaron mal. Y cuando estamos terminando de responder, ya va a empezar la siguiente campaña y hay que planificarla, ¿no? Y empezamos con el número. Y dicen, no, va a ser muy similar al anterior, no, va a estar mejor, esta vez vamos a corregir tal cosa. Y nuevamente empezamos. Entonces, a veces vivimos esa campaña tras campaña, pero en algún momento debemos de cortarlo, ¿no? Sí. Y te diría que hay que tomar decisiones de fondo. Claro. Sí. Y este evento del niño ha magnificado el tema, ¿no? Ha desnudado todo el tema de... de que no estamos poniendo la variedad climática en las proyecciones, ¿no? Sí. Yo te diría que es un juego también que tiene que ver no solo con el clima, sino con personas finalmente tomando decisiones por presión, apagando su, digamos, criterio técnico y dejándose llevar por un criterio que no tiene nada que ver con la fisiología de las plantas. Gracias. 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 Gracias.